Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Diseccionando tu Mente. Hoy hablaremos de la parte de la neurociencia que estudia los procesos psicológicos. La neuropsicolog. En primer lugar vamos a hablar sobre los orígenes de esta disciplina nombrando sus hitos y personajes más relevantes. Los inicios de la neuropsicología se remontan a diversas influencias a lo largo de la historia. Aquí hay algunos hitos importantes en el desarrollo de esta disciplina. Frenología. Aunque hoy en día la frenología está tildada como una pseudociencia, tuvo un papel importante en los primeros intentos de comprender la relación entre la estructura cerebral y la personalidad. Los frenólogos sostenían que diferentes áreas del cerebro estaban asociadas con características específicas de la personalidad y que se podían medir a través de protuberancias en el cráneo. Paul Broca y el área de Broca. En la década de 1860, el médico francés Paul Broca realizó investigaciones que contribuyeron significativamente al campo de la neuropsicología. Descubrió que daños en una región específica del hemisferio cerebral izquierdo estaban asociados con dificultades en la producción del habla, un área que ahora se conoce como el área de Broca. Karl Wernick y el área de Wernick. Siglo XIX casi al mismo tiempo que Broca, el neurólogo alemán Karl Wernick identificó otra región cerebral relacionada con el lenguaje, ubicada en el hemisferio izquierdo. Esta área se conoce como el área de Wernick y está asociada con la comprensión del lenguaje. Afasia y estudios de pacientes con lesiones cerebrales. Durante el siglo XIX y principios del XX, los estudios de pacientes con daño cerebral, particularmente aquellos que experimentaban afasias, fueron esenciales para entender las conexiones entre funciones cognitivas específicas y regiones cerebrales. Desarrollo de la tecnología de neuroimagen, a medida que avanzaba el siglo XX, el desarrollo de técnicas de neuroimagen, como la tomografía computarizada y la resonancia magnética, permitió a los investigadores observar la estructura y la función del cerebro de una manera más detallada y no invasiva. Esto proporcionó una nueva perspectiva para estudiar las bases neurológicas de la conducta. La neuropsicología ha evolucionado como una disciplina interdisciplinaria que combina la neurología, la psicología y la neurociencia para investigar la compleja interacción entre la mente y el cerebro. Pero, ¿qué es exactamente la neuropsicología? La neuropsicología es una disciplina que se ocupa del estudio de la relación entre el cerebro y la conducta. Examina cómo las funciones cognitivas, emocionales y conductuales están vinculadas a la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso. Algunos aspectos clave de la neuropsicología incluyen evaluación neuropsicológica. Los neuropsicólogos realizan evaluaciones para entender cómo las lesiones cerebrales, enfermedades neurológicas o trastornos mentales afectan el rendimiento cognitivo y emocional de un individuo. Estas evaluaciones a menudo incluyen pruebas estandarizadas y observación clínica. Relación entre funciones cognitivas y áreas cerebrales. La neuropsicología busca identificar cómo funciones específicas, como la memoria, el lenguaje, la atención y otras habilidades cognitivas, están asociadas con regiones particulares del cerebro. Esta información es crucial para entender cómo las lesiones cerebrales pueden afectar diferentes aspectos de la función cerebral. Rehabilitación neuropsicológica. Los neuropsicólogos trabajan en colaboración con otros profesionales de la salud para desarrollar estrategias de intervención y rehabilitación para personas que han experimentado lesiones cerebrales o que tienen trastornos neuropsicológicos. El objetivo es mejorar las funciones cognitivas y ayudar a los individuos a adaptarse a los cambios en su capacidad mental. Investigación científica. La neuropsicología realiza investigaciones para avanzar en la comprensión de la relación entre el cerebro y el comportamiento. Los estudios pueden involucrar el uso de técnicas de neuroimagen, experimentos conductuales y análisis de casos clínicos para explorar cómo las diferentes áreas cerebrales contribuyen a diversas funciones. Trastornos neuropsicológicos. La neuropsicología se ocupa de trastornos específicos que afectan las funciones cerebrales, como el trastorno del espectro autista, la enfermedad de Alzheimer, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, entre otros. Los neuropsicólogos buscan comprender los mecanismos subyacentes y desarrollar estrategias de intervención. Aplicaciones clínicas y forenses. La neuropsicología tiene aplicaciones en contextos clínicos, ayudando en la evaluación y tratamiento de pacientes con lesiones cerebrales o trastornos neuropsiquiátricos. También se utiliza en el ámbito forense para evaluar la capacidad mental y la responsabilidad en casos judiciales. La neuropsicología es una disciplina interdisciplinaria que utiliza enfoques tanto clínicos como científicos para entender cómo el cerebro influye en el comportamiento y cómo los trastornos neuropsicológicos afectan la cognición y la emoción. Su trabajo tiene aplicaciones prácticas en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de personas con trastornos neuropsicológicos. La neuropsicología utiliza una variedad de técnicas y métodos para evaluar y estudiar las funciones cerebrales y su relación con el comportamiento. Algunas de las técnicas más comunes incluyen entrevistas clínicas. Los neuropsicólogos realizan entrevistas con los pacientes para obtener información sobre la historia médica, síntomas actuales y cambios en el funcionamiento cognitivo o emocional. Evaluación conductual, observación directa del comportamiento del individuo en situaciones específicas para evaluar la ejecución de tareas cognitivas y la adaptación a diferentes entornos. Pruebas neuropsicológicas estandarizadas, utilización de pruebas específicas diseñadas para evaluar funciones cognitivas como la memoria, el lenguaje, la atención, las funciones ejecutivas y otras habilidades mentales. Estas pruebas proporcionan medidas cuantitativas para comparar el rendimiento del individuo con normas establecidas. Neuroimagen, uso de técnicas de neuroimagen para visualizar la estructura y la actividad cerebral. Entre ellas se incluyen la resonancia magnética estructural, la resonancia magnética funcional, la tomografía por emisión de positrones y la tomografía computarizada. Estas técnicas permiten a los investigadores correlacionar la función cerebral con la anatomía y evaluar el flujo sanguíneo o la actividad neuronal. Electroencefalografía y magnetoencefalografía, registro de la actividad eléctrica del cerebro para evaluar patrones de ondas cerebrales y respuestas eléctricas en diferentes tareas o estados mentales. Estudios de casos, el análisis detallado de casos clínicos, especialmente aquellos con daño cerebral focal, ha sido fundamental para comprender las relaciones entre áreas cerebrales específicas y funciones mentales. Pruebas genéticas, en algunos casos, la evaluación de factores genéticos puede ser relevante para comprender la predisposición genética a trastornos neuropsicológicos. Análisis neuropsicológico funcional, se centra en entender cómo los déficits en áreas específicas del cerebro afectan el rendimiento cognitivo y emocional, y cómo las estrategias de intervención pueden ayudar a mejorar el funcionamiento. Estas técnicas se aplican de manera integrada para obtener una comprensión completa de la relación entre la estructura y la función cerebral, así como para evaluar y abordar los problemas neuropsicológicos en contextos clínicos y de investigación. La neuropsicología aborda una variedad de patologías y trastornos que están relacionados con disfunciones cerebrales y que afectan las funciones cognitivas y emocionales. Algunas de las patologías que son comúnmente tratadas por neuropsicólogos incluyen traumatismo craneal, lesiones en la cabeza que pueden tener efectos duraderos en las funciones cerebrales, como la memoria, la atención y el procesamiento cognitivo. Accidente cerebrovascular, las personas que han experimentado una CV pueden experimentar déficits neuropsicológicos, dependiendo de la ubicación y la gravedad del daño cerebral. Enfermedades neurodegenerativas, esto incluye trastornos como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica y otras condiciones que resultan en la degeneración progresiva de las células cerebrales. Traumatismo craneoencefálico, además de los traumatismos craneales generales, las personas que han sufrido un TCE pueden requerir evaluación neuropsicológica para comprender y abordar los posibles déficits cognitivos. Trastornos del espectro autista, la neuropsicología puede ayudar en la evaluación y el tratamiento de trastornos del espectro autista, que afectan las habilidades sociales, de comunicación y comportamentales. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, los neuropsicólogos pueden evaluar y tratar las dificultades cognitivas y conductuales asociadas con el TLA. Epilepsia, las personas con epilepsia pueden experimentar dificultades cognitivas relacionadas con las convulsiones y el uso de medicamentos antiepilépticos. Trastornos del lenguaje, las afecciones que afectan el habla y el lenguaje, como la afasia, son evaluadas y tratadas por neuropsicólogos. Trastornos psiquiátricos, la neuropsicología también puede estar involucrada en la evaluación y el tratamiento de trastornos psiquiátricos que tienen una base neurobiológica, como la esquizofrenia y los trastornos del estado de ánimo. Lesiones cerebrales adquiridas, cualquier lesión o enfermedad que afecte el cerebro y cause cambios en las funciones cognitivas puede ser abordada por la neuropsicología. La neuropsicología no solo trata las patologías en sí, sino que también se ocupa de evaluar las consecuencias funcionales y desarrollar estrategias de intervención para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Sin más que añadiros emplazamos para próximas citas y os deseamos la mejor de las suertes en vuestro camino hacia la excelencia mental. Y recordad siempre que con voluntad todo se puede.